Ambiente revuelto en Moscú, en vísperas del centenario de la revolución bolchevique de 1917. La policía rusa ha detenido este domingo a cerca de 400 personas, muchas de ellas cerca del Kremlin, supuestamente por alteración del orden público. Según la policía moscovita, se trata de una operación contra activistas del movimiento Arpot Gotovka, cuyo líder el exiliado Vyashev Lashmalsev amenaza con iniciar una revolución pacífica. Paralelamente a estas detenciones, decenas de miles de personas fueron evacuadas de centros comerciales, cines, teatros y museos por falsos avisos de bomba. Mientras, en la Plaza Roja, los diputados comunistas rusos ofrecían una ofrenda floral a Lenin. Allí asistieron 120 partidos comunistas de 80 países, ante el inminente centenario el próximo 7 de noviembre. La revolución de octubre y Lenin ofrecieron una política que permitió unificar a un país colapsado en forma de Estado unificado, el gran Estado de la Unión Soviética, que aportó luz a todo el planeta, decía Gennady Shigunov, líder del Partido Comunista Ruso. Pese al centenario de la revolución rusa, un acontecimiento crucial en la historia del país, el Kremlin ha ordenado cerrar al público el mausoleo de Lenin. Esta histórica efeméride además ha despertado en la sociedad rusa el debate sobre si sacar o no a la momia de Lenin de la Plaza Roja y darle un entierro.